Que estos 108 años se repitan día tras día. ¡Salud, maldineros! ¡Salud! Y vamos a apreciar el espectáculo, el fantasía en el cielo de alumnado. A la una, a las dos, y a las tres. ¡Feliz Universidad Nacional Agraria La Molina! 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 ¡Gracias! 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 ¡Feliz 108 aniversario de la Universidad Nacional de Granada de la Molina! ¡Tres horas por la Molina! ¡Eh! 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 Palmas fuertes, muchas gracias por su presencia.